Muy buenos días para todos. Al iniciar la mañana, somos agradecidos por esa bondad de Dios que nos regala el don maravilloso de la vida. Este saludo con uno de los señores obispos de la provincia de Tunja, del Arquidiós de Tunja, Monseñor Julio Hernando García Peláez, Obispo de Garagoa. Estamos en tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, Monseñor. ¿Qué tal, queridos amigos? Un saludo muy especial. Esta temporada es para nosotros el tiempo de la espera. Esperar en la disposición del corazón. Cuando alguien va a llegar, cuando se nos anuncia que viene una visita, se organizan las cosas, se dispone el corazón, cómo vamos a preparar la llegada, cómo vamos a saludar, qué vamos a hacer. De la misma manera, el tiempo del Adviento es la ocasión propicia para que los creyentes dispongamos el corazón a la llegada del Señor. ¿Qué se nos pide? La confesión, por ejemplo, de los pecados para tener el corazón limpio. Cuando llega una visita, ¿qué hacemos nosotros? Limpiar todo, que todo esté bien puesto, bien organizado. ¿Así está tu corazón? ¿Estará mi corazón así? Adviento es una linda oportunidad de revisar el corazón, de revisar la vida, de votar lo que no funciona, confesarnos, confiésate bien. Adviento es una linda oportunidad para la oración. Es la disposición de saber dónde viene ya, cómo le está yendo, cómo va el viaje. Eso es la oración, entrar ya en diálogo con Dios para que Jesús nazca en el corazón de una persona que es de oración. Y finalmente, el Adviento es la preparación de los otros que están junto a nosotros, de la familia. Es una ocasión propicia. Cuando viene una visita, uno le dice también a los de la casa, vengan, estén con nosotros, compartan que nos viene una visita. Así también viene el niño Dios. Linda oportunidad de celebrar en familia este acontecimiento. José Julio, muchísimas gracias y que el Señor nos conceda la gracia de seguirnos preparando para que celebremos Navidad como la tenemos que celebrar, con un corazón agradecido, reconociendo la bondad y misericordia de Dios. Nos acogemos al amparo maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y lo invito a Monseñor para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos!